Se viene la cuyanía por las calles de mi pueblo La cofradía despierta, cantores y guitarreros Estamos de regreso y le ponemos ritmo cuyano A esta media mañana de banda ancha con esa guitarra de fondo Con esos cantores Porque damas y caballeros Estamos ahí dándole la bienvenida al gran encuentro de la cuyanía San Juan celebra la cuyanía nuevamente en el Auditorio Juan Victoria Este viernes y este sábado Con los mejores, vamos a decirlo, con los mejores de San Juan Los y las mejores de San Juan Están con nosotros dos de ellos Está Carlota de Velaustegui Bienvenida Carlota Un gusto enorme recibirte Feliz de estar acá Y el gran Gustavo Troncoso también Bienvenido Gustavo Muchas gracias, ¿cómo va? Amigos de la casa, ambos Es un gusto enorme recibirlos Y ponernos un poquito en esa sintonía de cuyanía Ya estamos en fiesta Sí señor, la cuyanía es eso Ese encuentro, fiesta, todo eso Estamos esperando ese momento Ya sabemos que es el viernes, arranca y ya estamos felices desde ayer Viernes a partir de qué hora, ¿cómo es? De las 21 horas, en los jardines del Auditorio Van a haber como 300 expositores de... Feriantes, ¿no? Feriantes, y bueno, y este festival donde vamos a mostrar nuestra música, nuestra danza Y poder disfrutar de la cuyanía a todos ¿Cuántos artistas en escena? Así, grosso 35 aproximadamente Somos 16 quienes formamos parte de la organización del festival Y el resto convocamos, fuimos dando a conocer la grilla A medida que fueron apareciendo aquellos que querían también formar parte de este festival Quieren estar todos Además, ten en cuenta que la cuyanía era un festival de cuatro días Arrancaba el jueves, terminaba el domingo Este año el festival no se iba a hacer Así que nos juntamos estos 16 Con la dirección de Rolando, García Gómez Y comenzamos a armarlo, a pergenearlo, a ver la manera de sacarlo adelante Y de tener el festival Porque lo que queremos es que no caiga el festival Un año que no lo haces, quizás no lo haces más Entonces, buscamos la manera, los medios Teníamos el lugar, el apoyo Así que nos pusimos a trabajar y así tenemos la cuyanía 2023 Miles de ideas tenemos, ¿no? En realidad que pasa el tiempo Queremos hacer de todo, ¿viste? Porque nos piden si hacemos un cuyanía para los más chicos Claro, claro Ahora la cuyanía va a la escuela Estamos dando conciertos en diferentes establecimientos Porque en algún punto pensamos O tenés ese temor de que no se está dando a conocer tanto nuestra música Hay mucha influencia de música extranjera Y lo único que buscamos es darle el valor Y que los que no conocen, conozcan la música O que sepas que esto es tuyo Mira, hemos, algunos, los que hemos tenido la oportunidad De tener este contacto y este encuentro con la música cuyana Nos encontramos con que son nuestras letras Son nuestras poesías, nuestros paisajes Nuestros modos de vincularnos, ¿no? Nuestras reuniones Esa es la cuyanía, ¿no? Exactamente Esa es la cuyanía Es lo que pinta nuestra cultura Nuestras costumbres, exactamente A través de la música y de la danza Y con nuestros sonidos, Gustavo, ¿no? Digo, la cuyanía tiene un modo de sonar muy propio, ¿no? Hasta el modo de celebrar es diferente Por eso nosotros Y claro, porque los cumpleaños de los cuyanos No son como un cumpleaños en otra provincia El cumpleaños del tipo que es cuyano Que sabe que van a caerle de serenata Hasta contrata un pequeño sonido Porque sabe que va a llegar Si es que no lo tiene Ajá El abelino canto O sea, que va a llegar el Gustavo Troncoso Que va a venir los arrieros huaqueños Qué sé yo Él sabe que Y lo saludan Y él te dice Lo espero Y como están las cosas Se las rebusca Para tener un gran cumpleaños Y tener el jamón Y tener... Esa es la cuyanía Vos sabés que la cuyanía Es una palabra que a partir del 2000 Nosotros la empezamos a escuchar Y hacía referencia, digamos Pura y exclusivamente a la juntada La guitarreada, la juntada La farra Pero a medida que fue pasando el tiempo Y allá están de cuyanía Y quizás no era eso Era simplemente una reunión Donde quizás también se bailaba Entonces comenzó a ser más abarcativa Y yo creo que es lo que representa artísticamente La cultura local ¿Qué vamos a ver? Estos dos días Este viernes y este sábado Los feriantes El espectáculo se ha organizado de determinada manera Digo, ¿quiénes entran primero? ¿Quiénes cierran? ¿Cómo es eso? Porque hay que congeniar Hay que congeniar Sí, bueno Tenemos El primero arranca Arranca la parte musical Y de baile En el anfiteatro del auditorio Este, que esa noche estamos los dos creo El viernes Estamos los dos en la misma noche Este, y después De que se terminan estos cinco o seis espectáculos ahí Yo creo Se va a los jardines A la peña Que, donde está la peña Y bueno, hay carros Pero bueno La gente puede ir a consumir ahí Comer y bailar Porque eso es hasta las cuatro Bueno, hasta que nos echen Hasta que nos corran Y vecinos estamos de fiesta Los vecinos yo creo que están contentos también La gente se cruza ahí Por supuesto Es un festival muy lindo ¿La entrada cómo es? Libre y gratuita No, no te puedo creer Mentira Libre y gratuita No, no, ¿cómo es gratuita? No, Gustavo Justamente Hubieron muchas reuniones Hubieron muchas reuniones Pero decidimos hacerla libre y gratuita Por el espíritu que queremos que tome el festival Quizás el año que viene vamos a correr la entrada Es más El aliciente y el empuje que nosotros le hemos dado Todos los artistas Lo hemos hecho a honor Mirá vos Porque no queremos que el festival se muera Ni que nuestra cultura pase desapercibida Nos hemos puesto todos de acuerdo O sea, tenemos un... Lo dirige muy bien al grupo Rolando Pero todos tenemos nuestros aportes Y como te decía fuera de cámara Dejamos un poquito los egos de lado Y nos ponemos a trabajar Si hay que acarrear, se acarrea Como se dice Entonces Nos dividimos Con los chicos Con los colegas Quién puede mañana Quién puede tarde Todos estamos haciendo prensa Todos estamos poniendo Todos dejamos de hacer algo Para ir a las reuniones Además de tocar y cantar Como si fuera accesorio Y si fuera anecdótico Estamos en presencia de artistas Digo Hay gente que debiera Nada Mostrar su arte Y están gestionando Laburando Y haciendo posible Que vos, yo Todos los sanjuaninos y sanjuaninas Tengamos este festival Que es referencia en la región También hay que decirlo ¿No? Sí, sí Bueno, es lo principal Que nos mueve Ese amor A nuestra música Y a nuestra cultura Por lo menos a nosotros Los artistas Y por eso le pedimos A la gente Que nos apoye Que vaya a ver Este festival maravilloso Que es gratis Que pueden ir a disfrutar De dos noches Realmente fantásticas Bueno, maravilloso Chicos Si tienen unas ganas De tocar y de cantar Van a venir las escuelas también Perdón Hay escuelas que van a venir Ajá Los chicos de la escuela de comercio Ajá, qué bueno Se van a ser presentes A través de Del Del profesor Francisco Vera Van a estar Los chicos Del colegio Donde hemos ido En Pocito Ajá O sea que El interés Por la Por nuestra cultura Nosotros lo que hemos buscado Es eso, ¿no? Que si no lo conoces O no sabes De qué se trata Mirá, es esto ¿Querés cantarlo? Cantalo ¿Querés dedicarte a otra cosa? Dedicarte a otra cosa Pero la idea Claro Es que los chicos Que vos conozcas Que la tonada La cueca El gato Es parte tuya Es parte de tu identidad Y bueno Por ese camino vamos Tienen una gana De cantar De ese año De tocar No sé cómo Se van a poner de acuerdo Vos de escuchar A ver No, yo sé El cielo de San Juan Jamás podrá marchitarse Mientras haya un corazón Dispuesto para cantarle Un arrullo detonado Bajando por las acequias Penetran en cada casa En tardes de sombra Y siesta No creo en otro lugar Más que en mi cielo Cuyano Que deja estrellas Tan bajas Que se quiebran En las manos Tampoco creo Que el sonda Tenga el calor De mi gente Que sufre, ríe Y se muere Con la esperanza En la frente Yo sé Que es el sitio exacto Que el remanso Las convoca Porque el vino Las devuelve Con palomas milagrosas Tan solo son sentimientos Que mi alma Quiere dejar Y un racimo De tonadas Para el cielo De San Juan Como no amarte San Juan Si al nombrarte En mi voz Ya estoy sintiendo Que un ramalazo De amor Se amontaña En el eco De tu aliento Como no amara El color En el tiempo Frutal De la bendiga Tan grande Es tu corazón Que el mismísimo Son Se te arrodilla Y esa tonadita Dulzona Que viene y va Sarcillos De parra En el aire La llevará Se baña Con mosto Y aromada Vuelve por mi voz A ser cantada Triste cegar Y partir Porque siento Que el alma Siempre es verdad Un murmullo De torcas Con el viento Condulando La alameda Viento Sonda Volvedor Rascador De las piedras Y la arena Viento Dueño Del ardor Que por cuyo Andas Ventilando Penas Y esa tonadita Dulzona Que viene y va Sarcillos De parra En el aire La llevará Se baña Con mosto Y aromada Vuelve por mi voz A ser cantada Tengo cogollos Tengo cogollos de amor Como un árbol Creciendo desde el suelo Toditos sellos Se los doy A ustedes Que son parte De este cielo En la paz De este montel Con San Juan En la piel Yo les diría Que el sol De mi corazón Se los quiero entregar En este día Y esa tonadita Dulzona Que viene y va Sarcillos De parra En el aire La llevará Se baña Con mosto Y aromada Vuelve por mi voz A ser cantada Se baña Con mosto Y aromada Vuelve por mi voz A ser cantada Un lujo señores Un lujo Señores Carlota de Belagosti Gustavo Troncoso Una belleza Una tonada De su hermano Eduardo Una belleza Una belleza Es una pintura Es una pintura De eso hablábamos Cuando hablamos De que La poesía Cuyana La de Eduardo Troncoso La de Gustavo Troncoso La de Saúl Quiroga La de Raúl de la Torre La de Mario Seguirre Negro Villa Buenaventura Buenaventura Perdón Porque cometemos tantas omisiones Son los paisajes de San Juan Y lo que nos hace sentir Claro Absolutamente Absolutamente Yo puedo creer Libre y gratuito O sea Más No puedes pedir Lo que nos queda a nosotros Más fácil No puede ser Lo que nos queda a nosotros Es decir A pasarla lindo Disfrutar Y fundamentalmente Honrar Todo el trabajo Que sufriría y se muere De los artistas sanjuaninos Muchas gracias Gustavo Un placer enorme Muchas gracias Carlota También un gusto Como siempre Recibirlos Viernes y sábado La Cuyanía Se celebra Aquí en San Juan En el Auditorio Juan Victoria Con entrada libre Y gratuita Programón Pausa Chau Gracias Gracias Chau 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 Chau